A mí me gusta Y te manda flores A mí me gusta más grande Que le va a quepar la boca La masa que es la barra y que me vuelva loca 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 Yo no tengo respeto como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero cometí uno Un caballero cometí uno Un caballero cometí uno Yo te prometo un millón de venturas De la cama yo no lo sé No vete, no vete, no vete Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía no voy a ser paquete Me gusta más grande Señores Desde que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gusta más grande Que no me quepa en la boca No vete, no vete, no vete Loca 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 Flores, a mí me gustan más grandes Que no me jepan la boca Lo más que quiere dar mi química y vuelva a mojar Loja 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 Sí 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 ¡Vamos! 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 Gracias.